Aplausos 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 al amor, al sentir, al sentir, al amor. Tú no me mereces pero me desvanezco, con un beso tuyo se cae mi orgullo, y me muero de paz, oh, yo por ti me entrego una besita en tu vida loca que a mí me alborota, dime qué mal corazón, dime cómo hacer para arrancarme este dolor, dime yo no sé, sacarte mi alma a tu lado, oh, se vencían los sueños donde el diablo se cae a tu piel, en la plaza el cine, un castillo de hielo, una lágrima pide que me dejes entrar en ti, que abras la la puerta al amor, al sentir, al amor. la prima pide que me dejes entrar en ti, al amor, al sentir, al sentir, al sentir, al amor. la prima pide que me reaches, al crec, al sentir, al sentir, al sentir, al sentir morgul, al sentir, al sentir, al sentir, al hostel, al sentir, alusement, al khoivro, al sentir, al estar enfermado al sentir, al sentir, bl Whisper, de mis Ça cordia formalizó